hola bienvenidos de nuevo al canal hoy les quiero mostrar unas cositas que compré para decorar el baño especialmente fui en busca de toallitas para secarse las manos el mueblecito para poner mis cositas del baño tapete para el piso y eso fue todo y encontré este contenedor este contenedor este organizador que se me hizo súper bonito miren es negro pero adentro es maderita entonces me gustó ahí para ponerle poner todas las cositas en ross me costó 12.99 se me hace muy bonito y lo vamos a poner ahorita en medio ustedes conmigo y si se me hizo muy lindo miren acá está así es como se ve toallitas para la secar las manos no encontré tenían puras como grises estos colores que yo no estaba buscando yo quería una negra pero no nada más negra quería con que con otros colores para que no se vea todo tan negro no encontré así que usted buscando más pero si encontré el tapete para el baño ya uno negro ya quitar ese gris solamente por este país es de memory foam y solamente para yo por este 5 99 y pueden ver y se me hizo muy bonito está bien suavecito y así viene que se va a ver más bonito aquel gris que tengo ahí entonces el tapetito esto no es para el baño está la cocina para poner así organizar y dividir y que este aproveches el espacio entonces lo quiero poner así para abajo con los platos anchos y aquí los chiquitos entonces le costó solamente 4 99 y lo había buscado uno de estos mucho para maximizar el espacio de mi cocina y fue este otra cosa que compré para el baño fue este contenedor súper bonito lo voy a abrir con ustedes para qué veamos cómo se ve es para trae cotonetes y que se vea más bonito pero déjenme ir por las sillas y las tengo y de hecho viene con fotonetes y este me costó aquí está el precio 5 de nuestros mostré 599 y ver tras sus cotonetes los que me gustan cotonetes de ahí de una vez yo tengo obviamente espero este pues ya venía así por 5,99 y me hizo bien bien bonita si ya no me agarras y acá estoy cotonete y ya tirar ese de plástico que tengo miren algo así algo así y no sé ahorita les enseñe cómo voy a acomodar y ya por último cositas para mí me encontré una máscara de pestañas por 4,99 estas compranlas en Ross porque están más baratas que en Walmart o en cualquier lugar me compré una de estas waterproof porque yo uso puras waterproof y me encontré esta pijamita porque quiero empezar a comprarme pijamitas para cuando tenga a la bebé me lleve al hospital trae su shortcito así y esta playerita miren porque pues al principio vamos a estar con pura patita así cómoda la compré mediana y está bien bonito el color y ahorita agarré de short pero quiero buscarme también de este pantaloncito para pues tener para llevarme al hospital y todo eso así que esta sí me costó dice el precio 14,99 si se cayó pero 14,99 me costó esta pijamita y las de pantalón cuestan como 17,99 y me voy a comprar este también una de esas pero bueno eso es lo que encontré quería acabar bien con el baño pero pues no encontré las toallitas así que vamos a acomodar esto que compré ok, estamos aquí pero esta ventanota de ahí afuera se está viendo como muy oscuro pero así es como yo lo tenía obviamente no me gusta así que vamos a poner este ahorita lo voy a poner así como en medio pero también quiero poner un arreglito ya sea de este lado o de este lado o de un lado quiero ponerlo como florecitas pero bueno voy a voltearlo del otro lado para que vean mejor porque se ve muy oscuro ok, a ver si me pueden ver un poquito mejor aquí pueden verme a mí y a bebé de frente no me veo del lado sí pero bueno estos pues tienen que estar hacia arriba para que sea como que más déjenme quitarle la etiqueta y de hecho hace rato me puse a limpiar este baño todo aquí para que... ay cayó algo ahí creo que va de este lado ajá, va de este lado y me puse a limpiar el baño hace ratito déjenme agarrar esto de aquí, de la ropa sucia para que ya nada más se encontraba, yo iba con la esperanza de que se iba a encontrar y sí encontré ok, aquí arriba voy a poner mis cosas como lo mío de belleza, mi cremita para la cara mi este laver aceitito, o sea lo bonito, mi ácido hilaurónico, mi vitamina E saben que quiero comprar un contenedor más bonito para mi vitamina E quitarle este ahí de hecho eso voy a hacer, voy a buscar un contenedor que ya tengo vacío y eso voy a hacer, me va a ver bien pero no tengo ahorita, creo que los tiré todos tengo mi toner y luego mi aceite de coco pero este sí uy, mi desmaquillante de hecho mi desmaquillante lo voy a meter aquí acá porque tengo otros productos siento como que no, no checa que esté ahí y ya en la parte de abajo yo voy a poner los otros productos que son pues la gel del niño ay no cambia ese también va por abajo, está muy grande casi ni usa gel, es cuando va a la escuela el de la piel el desodorante el otro desodorante y la cremita que tengo que comprarme otra porque ya nos quedamos sin crema este ya no lo quiero es donde tenía antes mis cotonetes este lo voy a quitar los voy a guardar acá con los cotonetes ya ahí voy a estar haciendo el metido en esa parte todo bien acomodadito este ya lo voy a quitar de aquí y este también ya quité el gris y ahora sí va a estar este que se va a ver hasta mucho más bonito, miren ya combina muchísimo mejor con todo ahí el baño se ve muy bonito miren ya que bonito se ve yo nada más tengo que cambiar este a otro contenedor bonito transparente con vasitos para que no esté el empaque ahí está todas las cositas que usamos y de este lado obviamente pues ya está el tapetito ahí combina mucho mejor ya después las toallas les doy unas toallas negras como con otros colores mixteados que no nada más sean negras y pues una toallita para allá y cambiar esta toallita pero pues ahí vamos miren poco a poquito les digo poco a poquito se va decorando miren les iba a enseñar este ya es otro día de lo que les mostré de el baño pero se los voy a poner aquí junto porque fui a Shop Me Safe de todo es un dólar pero pues ya no es un dólar ahora es 1.25 1.88 ahorita les enseño los precios para que vean compré este swing kit tiene hilos agujas vean tijeritas para medir botones entonces este me gustó porque cómo está la cajita yo tenía uno nada más en una cajita chiquita de regalo y aquí se me hizo más bonito y más organizado ese me costó me costó entonces swing kit me costó 1.88 y compré estos para el baño para acomodar los cajones y que se los voy a mostrar compré dos de este tamaño miren son plástico que figura que es este acrílico obviamente pero pues es plástico pero se ven muy bonitos miren vean que bonitos ya vieron y estos compré les digo dos y de este tamaño me salieron 1.88 cada uno y compré este tamaño que es más grande ya vieron y estos compré tres de estos de estos sí compré tres porque eran los únicos que había me quería traer más de los grandes pero sí tres igual es como aquel plástico que simula acrílico y también costaron lo mismo acá están 1.88 y compré tres de esos dos de estos y pues el subiquirió las cositas para eso pero sí miren qué bonito así que ahorita voy a organizar el baño a ver con estos con estos con organizadores miren ya organicé aquí puse todo lo de shaving para rasurarse los cepillos más pasta de dientes de Esra cositas de los dientes este también es para cargar el cepillo de dientes de Esra jabones y aquí tengo este que ya lo tenía lo de mis cosas para el pelo otro peino nuevo que ya voy a tirar este de bueno wow que no se llena de pelusa y compré este otro este también lo compré en shop me say por un dólar 1.88 wet and dry que son de los mejores peines entonces ahí está después tal vez compré algo para acá pero yo no sé para que ya no tengo nada más que poner y aquí pues nada más quedó así puse el otro que me quedó en esta parte aquí puse lo de mis todo esto es de primeros auxilios lo que no ocupo acá se acuerdan la gel y el este y ya ahí quedó así siento que se ve bonito y ahora esta área de aquí la que quiero acomodar para que estos se bajen aquí y ahí arriba puros vasos entonces por eso compré este y ahorita les voy a mostrar cómo es que va a quedar y miren esto ya ahora sí los platos nada más ahí voy a comprar otros dos de estos y otros dos de estos porque quiero seis como aquí tengo el set de seis aquí me faltan dos y aquí me faltan dos y así y miren ya los vasos ahí todos acomodaditos y arriba las cositas para poner como botanitas y eso qué bonito me encantó voy a comprar otro de este pero ahora para el otro lado pero sí ahí está y ahí está y ahí está y ahí está